En Blue Music Pro, nos volvimos locos. Hot Sale, 30% de descuento. Blue Session, grabada a tres cámaras. Más vista musical, más grabación, edición, mezcla y masterización. Más foto, más arte de tapa Spotify. Más subida a plataformas como Spotify, YouTube, Music, Instagram, TikTok, Amazon. Y 30 plataformas más. Más entrevista para programa de televisión. Más portada para YouTube, más flyer, más avance de video, más maquillaje. A un precio increíble. Comunicate ahora mismo al 351-7602-572. Blue Music Pro, siempre más música. Promoción válida solo para la Argentina. Aquí tu música se oye y se ve.